Una mujer con vestido color jacinto y con manto azul estrellado. Esa sería la descripción de la imagen de la Virgen María en el cuadro recuperado por el Cabildo Catedral, la Virgen de Tampico, una Virgen Inmaculada que nada se parece a las que pintó Murillo. Ars Nova ha recuperado este cuadro que se encontraba en la Iglesia de Santa Catalina y que pertenecía a la Orden Tercera de Capuchinos. Una representación de la Virgen que no se conoce si vino de América o si iba a viajar hasta allí. Pero sí está claro, según el restaurador Fabián Pérez, que representa a la Virgen Indiana que está protegiendo a una ciudad. Un lugar, el de la pintura, que no se sabe tampoco si es Veracruz o Tampico, pero sí que representa el asalto a la primera ciudad, junto a la segunda, que milagrosamente se libró del asedio tras naufragar la flota asaltante. Una pintura de grandes dimensiones que ahora ocupa la Sala de Levante en la Casa de la Contaduría, una sala dedicada a las abocaciones marianas. Y es que junto a la de Tampico está la Virgen de Guadalupe y frente a ellas la Virgen de los Remedios, el cuadro que protegía la ciudad de Cádiz y que se encontraba en la antigua muralla que abría Cádiz al mundo.